Yo nunca te voy a olvidar en mis recuerdos, siempre estarás Porque tu alegría nunca se va a terminar, aunque te vayas de aquí, siempre irá acompañar Y nosotros vamos a ver, que no, vamos a creer, que te da bien todo lo que quieres Y nosotros vamos a ver, que no, vamos a creer, para que estén con todo lo que vives también Y nosotros vamos a creer, que no, vamos a creer, que te da bien todo lo que quieres Y nosotros vamos a creer, que no, vamos a creer, que te da bien todo lo que vives también Y nosotros vamos a creer, que no, vamos a creer, que te da bien todo lo que vives también Mejor, ¿eh? Burro ¿Me querías cortar? ¿Eh? ¿Querías buscar una excusa no para no casarte, no? Dejador de comprometidas, manipulador, manipulador, mal ¿Sabés qué quiero? ¡Una sola noche sin pelearme! ¡Eso quiero! No tienen idea de lo que está pasando afuera Y eso es lo que llaman cacería de prófugos ¿Cómo se escaparon? Paz, nos sacó a todos, es increíble lo que es esa mujer Increíble ¿Qué más a esperar? ¿No es hija del cielo? Los vujeros son iguales entonces Sí ¿Cómo que lo siguen a matar? ¿Luca? No ¿Matar? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? No, 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 tía, estamos hablando de lo que está pasando afuera Nanay, nanay, nanay Ustedes, mis purretitos, tienen que pensar en cosas lindas, nada de cosas terribles ¿Qué pasa? Últimamente me estuvo tan terrible, ¿qué pasa? ¡El futuro es terrible! ¡No quiero que pase! ¿Qué futuro está pasando ahora, tía? ¿Por qué están pasando estas cosas afuera? Ustedes vienen en un frasco, ¿no? Hace años que el mundo se cae de pedazos Eh... Si ya ves, ¿qué pasa? Hicimos como... El viaje Un viaje... Muy, muy grande ¿No puedes explicar resumidamente qué está pasando afuera, sí? Mirá Resumidamente es hora de que hablemos Eh... Más, si me dejás con el nuevo, es un minuto Gracias Yo les voy a contar qué pasó con el mundo Chicos, eso es exagerado como marido, no le crean ¿Qué está contando lo que yo vi? ¿Vos qué viste, Gaucho? Hasta hecho tiroteando a la melodía A mí no me tiroteó nadie ¿Y si la tiroteo o qué? Te mato Nanay, nanay, acá nadie mata a nadie Bastante muerte hay ya ¿Qué pasó? Mira, esa paisa Parece que el mundo Se está como medio Yendo abajo Vos a mí no me hablás Gordito Eh, pará, pará Entonces, pará Fue, se pudrió todo Estamos en el hondo Sí, sí Bueno, parece que en estos años El mundo empeoró O sea, no hay agua No hay comida Hay solo guerras Ay, José Mandinga Lo de Juan Cruz Él no murió Cuando murió Salvador Pero, ¿cómo que no murió? O sea, que él destruyó todo el mundo Juan Cruz no es el único espíritu oscuro que existe Hay, hay muchos, miles Y en todo el mundo La gente fue débil Se dejó corromper Y la oscuridad cubrió el planeta Quedan pocos lugares como el Mandalay Donde se resiste Y por eso estamos acá, ¿no? Para impedir que todo esto pase Porque están acá es algo que tienen que descubrir O sea, que no tenés ni idea Para que venimos al futuro Al... Al futuro ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? No, no, no Chicos, paren, paren, paren Paren, paren Que no... No pasa nada Kika no se va a aceptar de nada No, no Yo ya sé que ustedes vienen del pasado ¿Cómo? Yo vengo del futuro Dieciséis años en el futuro Ay, perdón, no sabía que estabas vuelvo después Eh, no, quédate, quédate Es tu turno, es tu turno Yo le cambio el cari Un momento Sí, sí, metete, metete Ay, ¿qué hago? ¿Me escuchás? ¿Qué? Ya es que no tengo ni jamón Ni que no juegue nada Que cabeza de novia ¿Tenés ahí vos? Gracias Ay, es justo el que me gusta a mí El que uso siempre Sí, nosotros siempre todo lo mismo Nos hacemos lo mismo Hacemos lo mismo Hacemos lo mismo, ¿no? ¿Qué pensás, Tlalito? Pienso que si seguimos así Nos vamos a matar No, sí, obvio Obvio, yo pienso lo mismo Pienso que Que estaría bueno Hacer un borrón y cuenta nueva No como Empezar de cero Eso decís Creo que nos tenemos que De tomar un tiempo, Omar Eso pienso Bueno, yo te amo Te amo como nadie Pero no sé ¿Será que Que estamos todo el día juntos Tanto tiempo Uno al lado del otro? A lo mejor eso nos asfixia ¿No te parece? Tiempo y distancia En el amor son lo mismo No sé Uno a día, digo ¿Por qué pensás? Pienso que No sé Ayer tan cerca Para casarnos Y Y hoy Tan lejos Para separarnos Eso pienso Una pareja está bien Cuando aún estando Miles de kilómetros Siguen cerca Y una pareja Está terminada Cuando aún estando al lado Se sienten a miles De kilómetros De distancia Vamos, no te conozco Como te vi dos veces No sé bien tu nombre Jirafa Jirafa, no sabes lo que me pasó ¿Qué? ¿No sabes? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pidió? ¿Qué? En cambio a él se lo va a complicar A él porque se lo va a complicar Se lo va a complicar Porque sin mí No se va a complicar Sin mí está como Está como Ringo Está como que le falta algo Está vacío Totalmente vacío Igual más tierno Más tierno ¿Entendés el mensaje, no? ¿El mensaje cuál es? Mar Mar, ¿me escuchás? Mar, te amo Mar, quiero llamar tu atención Ese es el mensaje Pobre Me dejó Me bajó el telón para siempre Ay, yo ya no sé qué hacer Para que afloje Me bajaría los dientes Pero no No es mi mamá, chica Ay, tías, tías Descarguen Que yo las escucho Que yo las escucho ¡Tienes el mensaje!